Saludos amigos caficultores, mi nombre es José Luis Vaquero, ingeniero agrónomo, con algunos años de experiencia ya, 17 años en extensión agrícola. Quiero platicar un poquito con ustedes sobre control de maleza, su importancia y cómo podemos realizarlo de una manera eficaz y barata en el cultivo del café. Primero debemos recordar que las malezas son competencia para nuestro cultivo por luz, por agua y por nutrientes. Por eso es importante controlarlas y para controlarlas podemos hacer un control químico o un control manual. Lo ideal es hacer un control manual, pero muchas veces con la escasez de empleados, de colaboradores de mano de obra en las fincas, el control químico es nuestra única vía para evitar daños en nuestro cultivo de café. Debemos evitar el uso de glifosato para 4D o 2-4D. Recomendamos, en algunos casos, en donde el control mecánico no es posible, el uso de glufosinato de amonio nos ayuda a controlar tanto malezas gramíneas como malezas de hoja ancha. Es seguro para nuestro cafetal y es mucho más seguro para nuestros colaboradores en la finca. Amigos, me despido de ustedes, esperando que esta información les haya sido de utilidad. Nos vemos en una siguiente cápsula. ¡Gracias!